It cheers me up like nothing else does Con los Haddox Orphans y su Cheers Me Up, anímate, seguimos en Sintonía COPE y abrimos nuestro espacio para los desempleados, para los que quieren mejorar sus condiciones laborales y para los emprendedores. ¡Actívate en Palma! ¿Buscas empleo? ¿Prefieres montar tu propia empresa? ¿Deseas ampliar tu formación? ¿Quieres mejorar tus habilidades y competencias? ¡Podemos ayudarte! Disponemos de un equipo de profesionales y expertos. ¡Palma Activa! Estamos en la calle Socorro 22, antiguo cuartel de Intendencia y visita nuestra web palmaactiva.com o síguenos en Facebook y Twitter. Para mejorar las condiciones laborales, para conseguir empleo, para lanzar programas y proyectos, empresas, para emprendedores. Para todos ellos tenemos este programa en la mañana de COPE Baleares que hacemos en colaboración con Palma Activa, desde donde hoy nos llega la técnico de orientación laboral, Cristina Brota. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo en los estudios de COPE para hablar de un programa concreto. ¿De cuál? Hoy vamos a hablar del programa Bitácora. ¿Programa Bitácora? ¿Qué es el programa Bitácora de Palma Activa? Bueno, el programa Bitácora de Palma Activa es un programa que va dirigido principalmente a los jóvenes ciudadanos de Palma. Se trata de una serie de charlas que tendrían como objetivo el ayudarles en su proceso de toma de decisiones, sobre todo en lo que sería en su proceso de transición de la escuela al trabajo. Es decir, es una serie de charlas informativas en las que se trata de ayudarles en el proceso de toma de decisiones. Es decir, pues por ejemplo, si no saben, si por ejemplo están acabando lo que sería la ESO y no saben qué estudios cursar, pues bueno, tenemos una charla que es ¿Ahora qué puedo hacer? donde se les explica las diferentes opciones a nivel educativo que pueden seguir. Habrá otros jóvenes, en cambio, que a lo mejor se declinen por introducirse ya en el mercado laboral. Entonces, les intentamos ayudar a acercar el mercado laboral a los jóvenes. Es decir, a favorecer todo lo que sería su inserción laboral y a mejorar su ocupabilidad. También, pues a través de una serie de charlas informativas, por ejemplo, de cómo pasar una entrevista de selección, cómo hacer un currículum vitae, por ejemplo, cómo inscribirse a nuestra bolsa de trabajo. Y luego también lo que queremos con este programa sería favorecer el espíritu emprendedor. Es decir, que los jóvenes también se planteen en lo que sería la creación de su propia empresa como una opción de futuro. Entonces, también les ofrecemos charlas sobre el proceso de creación de una empresa. Se intentan que las charlas sean, sobre todo, de carácter práctico, ¿de acuerdo? Para que los jóvenes, pues bueno, puedan asimilar mejor los contenidos. Este programa Bitácora está dirigido fundamentalmente a gente joven o muy joven, porque yo hablaba de desempleados, gente que ya tiene empleo, trabajo y que quiere mejorar sus condiciones o emprendedores, pero también nos apuntaba que incluso para los que están terminando su formación o no saben si continuarlas, si seguir con ellas, si cursar estudios superiores, o sea, ¿a partir de qué edad se pueden dirigir y se pueden interesar por el programa Bitácora? Pues bueno, va dirigido principalmente a lo que sería alumnado de tercero y cuarto de ESO, bachillerato y luego también al alumnado de ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior. Porque este programa lo que hacemos es que se colabora desde Palma Activa con los institutos, con los IES. Es decir, nosotros lo que hacemos es ofrecer a los institutos estas charlas. Los profesores de formación, orientación laboral, los tutores, etc., eligen qué charla puede convenir más a sus alumnos y nosotros nos trasladamos al instituto a dar la charla. También hay otra cosa muy interesante que es que el instituto puede pedir lo que sería una visita palma activa. Entonces nosotros lo que hacemos es dar a conocer a los jóvenes lo que sería todas nuestras instalaciones, los programas, todos los recursos que tenemos, etc., etc. Es decir, en este caso, más que dirigirse directamente a Palma Activa, es Palma Activa quien va a los institutos y quien se acerca al lugar donde están las personas a las que más pueda interesar este programa Bitácora. Exactamente. Si nos están escuchando ahora mismo profesores de secundaria, ellos pueden directamente solicitar estos servicios, lo tienen que pedir los directores, los padres también se lo pueden proponer a los diferentes centros. ¿Cómo funciona esto en la práctica? En la práctica principalmente tenemos todo lo que sería la difusión del programa Bitácora a través de nuestra página web y se pueden inscribir a través de Palma Educa, o sea, a través de la web palmaeduca.es y también colaboramos con ellas. Y aparte de esto se está haciendo difusión a todo lo que serían los IES de Palma para que puedan tener esta información y para que puedan inscribirse. Es decir, estamos realizando un emailing para que puedan tener conocimiento de estas charlas. Y las charlas, ya nos decía, algunos ejemplos concretos, ¿nos puede enumerar algún otro? Pues por ejemplo, potencia tus competencias, porque bueno, a veces nos preguntamos, ¿no? Porque por ejemplo, una persona que tiene los mismos estudios que otra persona con las mismas notas, a lo mejor a la hora de enfrentarse al mundo laboral tiene mucho más éxito, pues a lo mejor es por las competencias y las capacidades que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente es un tema que está en auge el poder potenciar lo que serían las capacidades y habilidades. Por ejemplo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, que hoy en día se está pidiendo mucho. Yo no sé si usted se habrá fijado alguna vez en algún anuncio de prensa, a lo mejor pues piden licenciado en derecho, pero aparte le están pidiendo que tenga capacidad de trabajo en equipo, que sea una persona creativa, organizativa, pues todo esto es lo que nosotros denominamos competencias. Y lo que intentamos es que también, bueno, pues los jóvenes puedan desarrollarlas o potenciarlas. Y esto se puede explicar en estas charlas que se ofrecen en los institutos desde Palma Activa y cualquier persona entonces interesada en acceder a este servicio, a Bitácora, que mire en la página web o que se dirija directamente a ustedes. A nosotros, a través del teléfono 900 139 138 o bien a través de la página web palmaeduca.es. Ahí pueden hacer también la inscripción. En el 900 139 138, número de teléfono gratuito, pueden obtener más información y también apuntarse directamente y en este caso concreto en palmaeduca.es. Pues muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena por este trabajo que realizan desde Palma Activa. Cristina Brota, técnico de orientación laboral del servicio de Palma Activa. Hasta otra. Gracias a ustedes. Adiós. Actívate en Palma, cada martes y jueves a partir de la una menos cuarto en la mañana de COPE. Un programa sobre empleo que te informa de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Palma para la búsqueda activa de empleo, la creación de empresas y la inserción laboral. Actívate en Palma con Palma Activa, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!